¡Vamos! ¡Vamos! Champanes de los abuelos no surcan el magdalena Champanes de los abuelos no surcan el magdalena Hoy solo quedan recuerdos de cosas grandes y bellas Hoy solo quedan recuerdos de cosas grandes y bellas Hasta los barcos se fueron y más nunca regresaron Hasta los barcos se fueron y más nunca regresaron Y con el correr de tiempo en el olvido quedaron Y con el correr de tiempo en el olvido quedaron Ay río Magdalena si yo pudiera volverte lo que has perdido Ay río Magdalena si yo pudiera volverte lo que has perdido Tus champanes y tus barcos que en la historia se han dormido Tus champanes y tus barcos que en la historia se han dormido ¡Vamos! 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 ¡No! Pero el Magdalena altivo sigue besando a Colombia. Pero el Magdalena altivo sigue besando a Colombia. Y como en tiempos ya hay dos, sigue muy grande la historia. Y como en tiempos ya hay dos, sigue muy grande la historia. Jugueteando con la playa y besando la ribera. Jugueteando con la playa y besando la ribera. Llevando pena en el alma, bajando va el Magdalena. Llevando pena en el alma, bajando va el Magdalena. Ay, río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Ay, río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Tus champanes y tus barcos, que la historia se han dormido. Tus champanes y tus barcos, que la historia se han dormido. Música Jugueteando con la playa y besando la ribera. Jugueteando con la playa y besando la ribera. Llevando pena en el alma, bajando va el Magdalena. Llevando pena en el alma, bajando va el Magdalena. Ay, río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Ay, río Magdalena, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Tus champanes y tus barcos, que la historia se han dormido. Tus champanes y tus barcos, que la historia se han dormido. Jugueteando con la playa y besando la ribera. Jugueteando con la playa y besando la ribera. Gracias por este tema. Se le queríamos dedicar a Paco y ya de paso darle las gracias por esta invitación que nos ha hecho. Él sabe por qué se lo dedicó. Y que os lo cuente. Vamos a seguir con un bolero muy bonito que es de un hombre que se llamaba Chuy Rasgado. Se titula Neila y es una canción muy bonita porque a nosotros nos gusta especialmente su tono de amor y sobre todo de respeto. Vamos a seguir con un bolero muy bonito que es de un hombre que se llamaba Chuy Rasgado. En una noche de luna. Y que os lo cuente. 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 Y ella me contestó así Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila ¿Y por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Ven conmigo porque sin tu amor Se me parte el corazón Música 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 Y como nos dolía un poquitín la pena Le hemos cambiado un poco el sentido Con un espíritu un poco más crítico De lo que está en boga Que viva Chango Música 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 Al son que yo aquí les traigo Vengo a mostrar las razones Pidiendo que las canciones Pidiendo que las canciones no causen mayor quebranto Señores, estén al tanto Y alegren los corazones Que viva a ustedes Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Que viva Chango Que viva Chango Canta alegre el ruiseñor en una jaula pasible Yo digo que es imposible que cante como el timzonte En San Vicente del Monte donde surca el aire libre Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Este beso soberano es cantar de jublaría Con deleite cantaría a la mañana temprano Para el pueblo comillano lo mejor de mi poesía Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Que contempla en alta mar la espuma de los navíos Que heredaron poderío de haciagos tiempos pasados Con dolores cadenados a nuestros campos baldíos Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango señores Y ahora dicen que el marqués su santidad se alcanzó Por eso esto digo yo Que este mundo es del revés Que en lo que prieto una vez blanco y puro se volvió Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Cuentos de la historia escrita por triunfadores falseada tantas veces olvidada Del humilde perdedor en busca de un esplendor que las miserias borraba Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Ya con esta me despido, dispensen lo maltrobado No se apuren demasiado, pero una cosa les digo Aquí tienen un amigo que les canta con agrado Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, 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 que Un reconocimiento más para la vorágine. Un aplauso muy fuerte por esta iniciativa. Porque siempre han estado ahí y seguirán. Apoyando la cultura y las buenas, y las buenas razones. Un aplauso para ellos, venga. Y un aplauso para Raúl. A la percusión. Para Luis Almaracas. Para Ernesto Alcontra. Para Ibra Lamarinda. Para César a la guitarra. Para Dani Alalegre. Y un aplauso para todos vosotros, que os lo merecéis. Porque en estos tiempos en que uno parece que se está jugando la ruleta rusa cada vez que sale de casa. Estáis aquí. Gracias otra vez por estar aquí. Música. 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 Hiciste una vieja, ay que rica, sabrosona, yo con tres años. A la 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 y otra cosa, como goza medio mundo con el ritmo de la costa. ¡Qué buena! ¡Saranga! ¡Qué suave! ¡Se baila! ¡Qué buena! ¡Saranga! ¡Qué suave! ¡Se baila! ¡Qué suave! ¡Qué suave! ¡Qué suave! ¡Qué suave! ¡Qué suave! ¡Gracias! 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 Lo mismo, dice una vieja Ay, qué rica, sabrosona Yo con treinta años menos Dios mío, entonces otra cosa Como dos a medio mundo Con el ritmo de los castos ¡Qué buena! ¡Zalanda! ¡Qué suave! ¡Se baila! ¡Qué buena! ¡Zalanda! ¡Qué suave! ¡Qué baila! ¡Qué baila! ¡Viva! ¡Qué baila! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! Gracias.